Nos encontramos en Taquería Ángel, pues venimos a probar los tacos que vende aquí, que nos ofrece Nirapuato. ¿Qué nos encontramos amigo? Con José Hernández para servirle. Ahí está, las tortillas, ahí va para los tacos. Son especialidades aquí, puede llevar pato, hay chorizo, que es el especial. Hay chorizo, chorizo, poblano, cebolla, queso también. Se vende por taco y la orden de 50 pesos para arriba de pato, cabeza, chorizo, viste. Ah, o sea, la orden va a parecer 50 pesos de la que tú quieras. También se agarra con la espátula. Vamos a ver el proceso de cómo están cocinar la carne. Ahí está, miren, para los tacos. Y pues de este lado está todo lo que dan los tacos de cabeza. Está ahí, ahorita vamos a probar los tacos. Bien cociditos, nos comentaba aquí el chico que pues va a revueltito todo. Aquí, aquí que va. Allí en la boquita, ayúdame. Allí en la boquita, ayúdame. ¿Cuál es la especialidad aquí de la taquería? Este, manejamos lo que viene siendo al hambre. Este, consta en una combinación de carne con verdura y queso. Y alcanza para máximo cuatro personas para que coman bien. También tenemos kilos de carne. Ahí les ofrecemos lo que viene siendo pastor bistec, chorizo o cabeza surtida. Este, de carnes manejamos lo que viene siendo carne para tacos pues, taco quesadilla volcán. Aquí el patrón, el señor, ya cuenta con varios años de experiencia. Con lo que viene siendo taquizas para eventos, para fiestas infantiles, bautizos, boas y todo eso. También contamos con ese servicio para el que busque. De tener también un poco de eficacia para brindarle buena atención al cliente. Este, ofrecemos también un poquito de rapidez, lo más que podemos. Actualmente estamos aquí ubicados en la cuchillita de calle Hidalgo y José María Iglesias. Número 30, este, muchas veces lo ponen en Ogulmar, como zona centro. Pero realmente la colonia se llama Barrio de Santiago. Para cuando gusten, estamos de martes a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 12 de la noche. Igual en la página en Facebook, este, hay una página que se llama Taquizas Ángel y otra se llama Taquizas Ángel. Ahí se les notifica los días que se va a estar cerrando o los cartos que se hagan, los descantos y todo eso. Muy bien. Como se usa al checar. ¿Con todo? Sí, con todo. Esta es una salsita rosa, la vamos a aplicar aquí un taquizas, amigos, miren, este es el pastor. La vamos a aplicar, levantamos un poquito de salsita. Y le damos a su limoncito de este lado. Y le damos a su limoncito de este lado.